Entonces, lo más importante aquí es que en todo problema o falla renal hay que analizar la orina. Alguna vez escuché a algún necrólogo decir, orina que no es vista bajo el microscopio es orina que no debió haber sido expulsada del cuerpo, que no merece haber sido expulsada del cuerpo por las maravillas de los datos que te puede dar un análisis de la orina del sedimento urinario. Ahora, la osmolaridad urinaria, pues los americanos la mencionan como algo muy sencillo, pero no es algo tan fácil o que nos den de rutina en los hospitales principalmente públicos de nuestro país. ¿Alguien se acuerda cómo sacar la osmolaridad urinaria en la situación de la pobreza? ¿Alguien se acuerda cómo en la situación de la pobreza sacar la osmolaridad urinaria? Porque recuerden que los pobres somos muy ingeniosos. Entonces, los americanos pues miden la osmolaridad, tienen sus máquinas. Este, gravedad específica, ¿ok? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, de la gravedad que te da la tira reactiva, porque al fin y al cabo el examen general de orina, si a lo mejor hiciste el internado en algún hospital público con muchas carencias, el examen general de orina no es más que una tira reactiva. Y de hecho, ahí el químico te da, pues ahí está la tira, hágala, doctor. Entonces, tiene ciertos, por colorímetro, tú vas viendo cuáles son los resultados. Entonces, lo que se hace para poder sacar la osmolaridad urinaria son los últimos dos dígitos de la densidad urinaria, se multiplican por 35 y eso más o menos correlaciona. Entonces, es un dato de la manga y puede ser que te lo pregunten, sobre todo porque, insisto, los americanos ven la máquina, les da el resultado de la osmolaridad urinaria, pero incluso yo, por ejemplo, que trabajo en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, no es tan sencillo de sacarla, creo que se tiene que pedir a Estados Unidos y bueno, ya para entonces, pues ya el paciente ya está en diálisis. Entonces, es la gravedad específica, lo multiplicas por 35 y esa es la forma con la que la pobreza pelea con esto y trata de salvar los riñones de los pacientes. ¡Suscríbete al canal!